Durante las primeras horas de este lunes 12 de abril se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la leyenda luchística el engendro. Raúl Mayo, nombre de pila del maestro engendro, con más de 40 años dedicados a este hermoso deporte, debutaría en Chetumal Quintana Roo en 1977. Además de visitar diferentes arenas del territorio mexicano y el extranjero, también sería parte del elenco del toreo de cuatro caminos, alternando con grandes estrellas de aquella época. Sin embargo, dejaría su máscara en manos del villano cuarto. El engendro, quien en cada encuentro dio todo y se ganó una posición en el corazón de su público, heredó su nombre a su hijo, quien aproximadamente hace un par de años debutaría junto a su padre en Guadalajara, Jalisco. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, Raúl Mayo, El Engendro. Descanse en paz, Raúl Mayo, El Engendro.